...bueno intercambio entre vos y nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Estoy en contacto con Gustavo Timo, un amigo, colega, alguien con el que durante décadas venimos recorriendo el derrotero del periodismo local y en si podemos, regional, hacemos lo que podemos, pero lo importante es que mantenemos firme lo que es el vínculo, la amistad y el interés común por los medios. Así que quiero saludar a Gustavo Antetodo, ¿cómo estás Gus, querido? Hola Alfred, buen día, buen día a toda la audiencia hermosa que tiene NBR desde hace tantos años. Y me haces volar al pasado, bueno, hace muchos años que nos conocemos, pero no sé, te digo, año 87, 88, cuando era San Gabriel. Sí, yo estaba pensando que vos me parece que estabas, vos fuiste parte de Radio Deportes 76. Claro, exactamente. Justamente, justamente, en el 86, a lo mejor ya te lo he contado y te lo he mostrado, recibimos una distinción que la tengo ahí a la vista, y fue justo en el 86, allá en el viejo boliche de la calle Buenos Aires. En Cávac, exactamente. ¿Te acuerdas de ese reconocimiento, de ese presente? ¿Me lo alcanzás después, Marius, por favor? Lo entregaban con motivo de los 10 años. Bueno, así que mirá si se ha corrido agua bajo el puente. Me parece que te congelaste. Sí, se ha perdido la conexión, está intentando restablecerse. Ah, somos nosotros. Somos nosotros porque está cortando streaming, así que somos nosotros. Bueno, somos nosotros, estamos con algunos problemas de streaming. ¿SR 76? SR 76. Somos nosotros. Gustavo Timo tendrá que volver porque, gracias, ahí está, gracias, Gustavo. Fuimos nosotros, Gustavo. Ah, bueno, bueno, ahí volvimos. Mirá. Dice, décimo aniversario, 1976, 12 de julio de 1986. Exactamente, sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, mirá, fíjate, se han pasado años. Después, bueno, se han dado un montón de circunstancias, pero me quiero anclar, como suelo decir yo, en un lugar donde vos empezaste a tirar de la cuerda. En ese momento, por cuestiones comerciales nos veíamos todos los meses y empezaste a decir de tu historia familiar y que ibas y venías y que tomabas de acá y tomabas de allá. Hasta que eso terminó en un libro. Tal cual. Y quisiera arrancar por ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mirá, este es el segundo libro que estoy presentando yo. Por eso estoy hablando del primero. El primero como una necesidad de contar una historia familiar, una necesidad en la soledad que significa ser hijo único, de un hijo único, de no tener primos directos y de comenzar a buscar lazos familiares en donde los hay, pero son un poquito más lejanos, ¿no? En hijos de primos hermanos de mi papá y todo lo demás. Y entonces, en la soledad esa que te da la posibilidad de ser hijo único, comencé a pensar en dejar algún legado también para mis hijos y la historia familiar que siempre quise escribir. Y bueno, comenzó de esa forma. Comenzó de esa forma, me llevó muchos años, llevó 15 años de investigación. Empecé de cero. 15 años de investigación. Estamos hablando de 15 años de investigación. Sí. Una historieta familiar, ah, bueno, lo que me contó mi tío, mi abuelo me trajo, ah, sí, me encontré, no, no, 15 años, estuviste incluso en terreno. Por supuesto, volví, tuve que volver para sentir lo que había sentido mi bisabuelo, para de alguna forma conectar también con el origen. Era necesario, muy necesario, porque digo, yo no puedo escribir un libro de mi bisabuelo sin pisar la tierra de mi bisabuelo. No puedo dejar de ir a Italia, no puedo dejar de ir al pueblito de mi bisabuelo. Pero conocer eso y, además, conocer a parientes, a primos cuartos, en este caso, ¿no?, que tenía ahí, que nos conocíamos a través de mensajes, de WhatsApp. Sí, las redes ayudan. Claro, porque además que yo viví, en estos 15 años que pasaron, la tecnología cambia tan rápidamente, que yo viví todos los cambios de tecnología. Al principio nos conectábamos a través de mail, Internet no era lo que soy, Google no es lo que soy, las búsquedas en Google eran muy limitadas. Y la verdad es que yo viví todos esos cambios, todos esos avances, los fui viviendo. Ya en el último tiempo hacíamos videocomunicaciones a través de WhatsApp, lo que había comenzado en un momento como correo electrónico. Fue un cambio revolucionario. Claro, totalmente. Bueno, eso yo lo fui viviendo en esos 15 años que transcurrieron, desde la primera palabra que puse, la primera palabra que escribí, hasta ver el libro editado, que realmente para mí significa, además, un manual para todo genealogista, para todo quien quiera volver a las raíces. Porque hay una onda de que esto pase, ¿no? Hay mucha gente que llega a una edad en la que se comienza a preguntar, porque también esa edad, te pasa lo que a mí me pasó, porque te empezás a quedar solo, empezás a perder a tus amigos, a parte de tu familia, vos ya sos, digamos, el techo en la familia, no hay nadie más encima tuyo, entonces comenzás a volver el tiempo hacia atrás y comenzás a querer saber de la familia y a querer averiguar cosas que ya son casi imposibles, porque al no tener techo, al ser vos el techo y no ver nada hacia arriba, es muy difícil preguntar e investigar. Siempre los amigos genealogistas con los que yo hablaba en su momento me decían, qué bueno que esto te agarró, este bichito te picó ahora, porque vos tenés tu familia viva y podés investigar y podés preguntar y eso te va dando caminos correctos de investigación. Bueno, es lo que me pasó. Qué loco que es siendo hijo único, de un hijo único, no teniendo familia prácticamente, hermano, ¿para quién escribiste? Sí, tal cual, tal cual, pero escribí para toda una gran familia. Sí, claro, porque además tiene todo un significado, más allá de lo puntual, es para alguien, pero también es un significado redescubrirnos. Tal cual, tal cual, yo creo que, porque hablo un poco de lo que genera esto, de además redescubrirnos, además también buscar la esencia, el libro se llama Mi Esencia, buscar eso que te compone, de dónde venís, quién sos, cómo te parecés a la familia y a todo lo demás, es reivindicar un poco la imagen de los inmigrantes, es reivindicar lo que hicieron aquellos que construyeron este país y le dieron un verdadero sentido, ¿no? Ahora, ¿cómo se desarrolla el primer libro, sale el primer libro, lo presentás, tiene un recorrido, y cómo se da la posibilidad del segundo libro? Bueno, en el año 2007, cuando yo estaba escribiendo mi primer libro, visito esta localidad de Santa Fe que era hipernecesaria, yo tenía que visitar esta localidad que había fundado mi tío bisabuelo, parte de la familia, y es una localidad muy chiquita, del sur de Santa Fe, está muy cerquita de Rufino, cerquita de Venado Tuerto, Venado Tuerto que es además una ciudad que siempre me llamó la atención porque la fundó un lovense, la fundó Eduardo Cazay, nacido acá en Lobos, hijo de irlandeses, y la verdad es que siempre me llamó la atención el pueblito, toda esa historia que a veces se comentaba en la familia, que la trajo mi abuelo, viste la historia, que se la comentaba mi viejo, y que yo la fui mamando de chiquito, pero en realidad yo quería estar en contacto con eso, poder estar en contacto con eso, y sabía que en la familia había mucha, pero mucha historia, mucha historia importante, y bueno, la verdad es que poder escribir era poder sacar todo eso y dejar un legado a los demás, a los amigos, a la familia, y además que esto sea un manual para que a alguien le sirva para construir esos lazos que realmente son muy necesarios y muy importantes en cada uno. Fíjate que es el municipio el que señala que este libro es la fuente que nos apuntala aún más a saber concretamente de dónde venimos, qué fuimos y quién fue nuestro fundador, así como conocernos más profundamente, que es toda una definición. Sí, ¿sabés qué pasa? Que este pueblito, mira, yo tengo el libro acá, te lo muestro, acá está la tapa. Este sería Félix de Sareño, que es tío abuelo político tuyo. Tío bisabuelo. Tío bisabuelo político. La esposa de Félix, la esposa de Félix era María Timo. Por eso. Mi hermana, claro, es político. Es hermana de mi bisabuelo. De mi bisabuelo. Exactamente. Bueno, la tapa del libro, por ejemplo, esa foto la saqué yo en azul, y fue una foto que me conmovió la imagen y dije, en el momento que estaba sacando la foto, dije, esta va a ser la tapa del libro. Cuando yo empecé a trabajar sobre la Sareño. Yo visité en el 2007 como para hacer un apéndice de mi primer libro, y este apéndice se transforma después en un libro porque dije, es necesario que además el pueblo de Santa Fe pudiese unir esta historia con Azul, que es el pueblo a donde mi tío bisabuelo llegó y en donde se casó con mi tía bisabuela, y es en donde él inició este sueño de la América que han iniciado estos italianos hermosos que venían dejando todo con poquitas monedas en el bolsillo y con muchas ilusiones, ¿no? Y con una esperanza intacta y además con ganas de trabajar, que fundamentalmente es eso, ¿no? Más allá de lo anecdótico, de la satisfacción que te trae, quien lo lee, de lo que te dice, de lo que mueve, ¿qué sentís que te deja como sedimento fundamental este recorrido que has hecho que no tiene que ver con lo que vos pensaste en el momento uno? Mirá, la verdad es que yo estoy sorprendido con lo que el libro ha generado. Fue declarado de interés cultural y regional por la Cámara de Senadores de Santa Fe. La verdad es que recibo llamados y he recibido... Bueno, recién estábamos hablando y se me cortaba la comunicación porque me están llamando de Rufino, de una radio, también con la que hablé el día viernes, el día jueves, el día viernes de la semana pasada. Bueno, me están llamando permanentemente por el libro y me están esperando justamente allá en Lazzarino para poder presentar porque hay toda una gran expectativa sobre este libro, sobre lo que generó. Yo la verdad es que no tengo palabras para definir este momento, esta alegría, esta sensación que a uno lo paraliza, porque sinceramente no esperaba esto. Yo escribí el libro y es como que lo solté, yo ya solté ese libro. Pero este reconocimiento de la Cámara de Santa Fe, yo siento que este reconocimiento es hacia la obra de mi tío bisabuelo, no hacia mí. Yo lo que hice fue juntar pedazos de historia y los puse simplemente en unas hojas. Y bueno, porque lo has soltado, va a seguir ramificándose, porque no quedaste vos atrapado en tu propia historia. Si vas a tu bisabuelo, a tu tío bisabuelo, que finalmente era tu tío bisabuelo político. Claro, tal cual. O sea, bueno, loco, Lazarino, haz correcto. Sí, sí, tal cual. Ya no me de vos lo que quería, ahora sigo por lo mío. Tal cual. Al soltarlo, se ramifica automáticamente, porque no es tuyo ni te interesa una gratificación que corresponda a vos, sino que es una entrega. Fíjate qué grandiosa entrega que la comunidad te dice, esta es nuestra decencia, esta es nuestra identidad. ¿Cuál? No puede haber mejor premio. No, no, por supuesto, ya está, ya está. El premio para mí es haber podido editarlo, es poder entregarlo a la comunidad, que este libro tome a las propias y huele por sí mismo. Es como un hijo, ¿viste? Cuando llega la mayoría de edad que vos lo soltás, siempre vas a estar ligado a él, siempre, ¿no? Pero es como que ya está, lo solté, es su mayoría de edad y tiene que salir al mundo para hacerse grande, ¿no? ¿Y cómo sigue tu historia ahora? Bueno, ahora la historia... Yo estuve el viernes en la Feria del Libro, estuvimos lanzándolo en la Feria del Libro, se puede adquirir ahí todavía la Feria del Libro Internacional del Libro, ¿no? Sí, sí. De Palermo, de Buenos Aires, continúa hasta el 16 del mes que viene, de mayo... Bueno, del mes que viene no, de este mes, ya estamos en mayo. Yo voy a volver el 15, el domingo 15, voy a estar firmando ejemplares nuevamente ahí en Tayel, en el pabellón azul, en el stand 431, de la editorial Tayel, del grupo editorial Libro, en realidad, y después vamos a organizar ya la presentación oficial en el pueblo lazarino, allá en Santa Fe. Hay mucha expectativa por eso... ¿En la rutina dijiste que serán 300 kilómetros de acá? Son, sí, un poquito más, un poquito más, 400 kilómetros aproximadamente. Está en el sur de Santa Fe, sobre la ruta 33. Ruta 33. Está en la punta de la bota, si lo vamos a ubicar así gráficamente. Y la verdad es que hay mucha expectativa, yo estoy con mucha emoción y mucha alegría de poder compartir este momento con la gente del pueblo, que es una gente hermosa, fantástica. Estaba organizando, porque el prólogo del libro lo escribe un amigo mío, que tiene mucho que ver también con esta historia del primer libro, que yo lo conozco en Italia, es uno de los escritores más reconocidos de Italia, que es el que más sabe de inmigración, y el que ha escrito muchísimos libros sobre inmigración hacia nuestro país. Félix, ama a Argentina, ama a Santa Fe, ha estado muchas veces acá, tiene muchos amigos. Y bueno, dije, Giancarlo, le digo, ¿por qué? Se llama Giancarlo Libart. Le digo, vos quisieras escribir el prólogo, porque además él escribió un libro sobre la inmigración de Asti, de la provincia de Asti, hacia la Argentina, y un poco la historia de Félix Lazzarino lo conmovió, porque es una historia que él no conocía. Y es lo que yo digo en el libro, es traer a nuestros días tantos desconocidos héroes sin capa, que han hecho tanto por este país. Mi tío y su abuelo es reconocido como uno de los pioneros de la agricultura argentina, por ejemplo. Y son cosas que se desconocen aún hoy. Y la verdad es que a uno lo llena de emoción que estas cosas estén en la familia, pero son cosas que se tienen que saber, que conocer, tienen que seguir ese camino natural. Y alguien tenía que sacarlo de ese baúl y llevarlo a un libro. Bueno, me tocó a mí en la familia hacerlo, pero estoy feliz de poder hacerlo. Qué lindo, ¿eh? Te contaba, te cuento, Giancarlo escribe este prólogo, él vive en Torino, en Turín, y estamos esperando a ver si este año viene, porque la verdad es que ya canceló dos vuelos años anteriores por el tema de la pandemia. Bueno, ahora con el tema de Italia hay todo un tema, ¿no? Desapareció a la Italia, no hay línea de bandera, y es más complejo. Así que seguramente va a estar cerca de fin de año en Argentina. A mí se me va a hacer muy difícil poder presentar el libro a fin de año por un tema de que hay mucha expectativa y yo quiero ir antes para allá. Así que seguramente haremos una comunicación por Zoom o por algún medio digital. Lo importante de Giancarlo es que él escribió el libro sobre la abuela, la vida de la abuela del Papa Francisco. Un libro que lo escribe junto al Papa Francisco. Y justamente es Giancarlo quien se ha ofrecido a llevar este libro, el homenaje a la memoria de Félix Lazzarino, para entregárselo en mano al Papa. Y eso también es algo muy, pero muy importante. Muy movilizador. Tal cual, tal cual. La verdad es que, ya te digo, me sorprende, me emociona. ¿Y cómo? ¿Para que no? Sí, sí, por eso te digo. Pero el libro llega por sí solo a eso, ¿no? No soy yo, ¿no? A ver... No, pero al final se trata de que seas vos, pero bueno, está en tu puño. Exactamente. Pero por eso digo, yo ya lo solté. El libro llega por sí solo. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Pero justamente eso es lo que le da más valor. Y es lo que a vos te permite sentirlo en un puño, pero no, como se dice, usualmente desde el ego, sino desde la entrega. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Esa era la idea. Acá no había ni un fin económico, no había absolutamente nada. Acá era simplemente la pasión de escribir esta historia y poder entregarla, poder... Además que hay una frase de Germán Gess que también me llevó a escribir, que dice que sin la escritura, sin los libros, sin los manuscritos, no existiría el concepto de historia. Y los pueblos necesitan, necesitan indefectiblemente, tener su historia escrita, porque las generaciones pasan y de boca en boca se va perdiendo, lamentablemente, ¿no? Como ha pasado con tantas cosas. Entonces los pueblos deben tener su historia escrita porque es su esencia, es su identidad. Entonces un poco fue también esta voluntad de hacer esto para que este pueblo de Santa Fe, a quien le dediqué el libro, pueda tener su historia escrita. Me parece genial. Creo que aquí podemos parar, pero no porque no haya cosas para decir, sino porque es el punto chocolate para que vos disfrutes del presente y para que sigas apostando al futuro y lanzando la idea para que siga creciendo. Quiero dejarte toda mi admiración, además de mi cariño permanente, mi admiración por este trabajo. Gracias. Que te ha permitido, indudablemente, hacer también un crecimiento interior muy significativo e invitarte a que disfrutes de cada instancia. Todo tal cual, tal cual. Lo estoy disfrutando. La verdad que lo estoy disfrutando mucho y ya te digo, con muchísima expectativa de poder estar en Santa Fe lo antes posible para saludar a toda esta gente hermosa y poder compartir con ellos un momento más en la historia del pueblo y poder entregarles esta... Es una biografía completa de Félix. ¿Vos sabés que hay algo tan fundamental, de estos puntales que son de la historia, que han fundado pueblos, que han andado por todos lados? Félix, la tapa, justamente, del libro, es una estación de ferrocarril abandonada, en Azul, en donde el nombre de Félix todavía permanece en la localidad, en el partido, como un paraje y hay una estación de ferrocarril abandonada. Yo también tuve que ir a buscar esa historia. Azul, en Azul el pueblo ya no existe, porque él había fundado también un pueblo que llevaba su nombre en Azul. Este pueblo fue destruido en su momento y ya no existe. Tiene momentos de tristeza también en el libro, ¿no?, con respecto a este tema. Y también algo... Y llegar ahí y ver ese panorama... Tal cual. Algo fundamental, que ya lo estoy... Yo he empezado a hablar hace algunos años con la comuna de nacimiento de Félix. Mi tío y mi abuelo tienen una calle en Roma. Hay una calle en Roma que lleva su nombre. En el año 2006, la comuna de Roma, en Italia, le impuso el nombre de mi tío y mi abuelo a una calle por ser fundador de pueblos en Argentina y por ser benefactor. Qué barba, ¿no? Bueno, por eso es una historia muy amplia, muy linda, y había que unir toda esta historia, porque esto estaba todo desunido y había que unirlo. Entonces, bueno, el proyecto, la idea de este libro era poder unir todo esto en una biografía completa. Esa era la temática y la idea, ¿no? Muchas felicitaciones, a disfrutar, y seguimos en contacto, querido amigo. Gracias, Alfredito. Gracias, querido amigo. Gracias por tus palabras, por tu tiempo, por tu espacio. Saludame a toda la gente. La producción es espectacular ahí, ¿eh? La verdad es fantástico. Sí, sí. Están que... Sí, sí. Son fenómenos los chicos. Trabajan muy bien. Voy a trabajar con vos en cualquier momento. Veníte, veníte. Estamos siempre tratando de consolidar y, bueno, esto hace que por ahí yo se me dé gruñón, pero son momentos. No, son momentos, son momentos. Alfred, un saludo grande, un abrazo hermoso, y déjame saludar a toda la gente hermosa de Navarro. Gracias. Gracias. Gustavo Tivo, un gran amigo, básicamente un gran amigo, pero estoy feliz de que encuentre esto de poder entregar sobre la base de una historia personal poder entregar y seguir entregando y entregar a manos llenas, porque es la única manera de ser feliz en la vida. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. Albi, el lugar en que siempre pensás cuando pensás en el hombre elegante. Hoy como ayer, un equipo de especialistas que piensa en vos y te ofrece lo mejor para todas las edades. Nuestra propuesta...